Según cuenta la historia, don Fadrique Enríquez, con Z por supuesto, de Rivera con B, nacido en Sevilla en 1476 y pajarito y muertesito lagarto en 1539, silicona por los bordes, fue primer marqués de Tarifa, porque Tarifa fue tierra de marquesado antes de que llegaran los surferos USA y la convirtieran en tierra de Chilao y Marquesina. Fue adelantado mayor de Andalucía. El título adelantado, no sabemos si fue otorgado por su servicio a la corona de Castilla o porque lo pasaron de tercero a cuarto, porque la criatura iba muy bien en el colegio. Regentaba el cargo de juez de vista, que se ve que no necesitaba pruebas. Calaba al lio puto de los malos nomás que de mirarlo. Según la historia, don Fadrique, como su propio nombre indica, Fadricó la Semana Santa y sucedió de la siguiente forma. Insisto, según cuenta la historia, tampoco es que estuviera allí Canarzu y Andalucía directo colgara el vídeo en el YouTube y se hiciera por las redes viral total, porque antes las noticias, para que fueran virales, tenías tú que dejarla relente y que cogieran una mijita de frío en el pecho. Tras la muerte de su padre y su madre, respectivamente, don Fadrique recibe una gran herencia. Tan grande, tan grande, que no veas viejito que se pegó la criatura. Partió de bornos, pero partió literal. El 24 de mayo de 1519, con un mayordomo, un capellán y ocho criados. ¡Ole! Y ese es mi Fadrique, ocho criados, ¿eh? Ríete tú en la cara, un mohón para los cruceros de pulserita. Don Fadrique no es que viviera rascándose, es que le rascaban antes de que le picara. ¿Hacia dónde emprendió el viaje tras cobrar tan grandiosa herencia? A Jerusalén con tiros de porqués aguda y acaban en. Es normal. Lo mismo que podía hacer ahí a Jerusalén, que es donde está el santo sepulcro, limpísimo, por supuesto. Porque cuando te toca lo metido en un cupón, tú le das la gracia así a Dios, levantando una mijita la cabecita para el cielo. Pero la cantidad de dinero que trincó esta criatura, que menos que fuera darle la gracia en persona. En el mismo año, 1519, se viene de Jerusalén y a la vuelta pasa por Italia, Génova, Pisa, Bolonia, Roma, Florencia, Nápoles. Allí se enamoró del arte renacentista. Se alucinó con las obras de Tiziano, Durero, Donatello, artista del Renacimiento. Aunque para ti, para mí, después de haber visto todo lo que hemos visto, esta gente sigue muerto. Para artista verdadero del Renacimiento, el mismísimo Jesucristo, que es el único que le ha falido el truco. Lo que pasa es que él era más de posar que de escurpir y de pintar. A su vuelta a Sevilla, incorpora obras renacentistas a su palacio de San Andrés, más conocida ahora como Casa Pilato, Anca Pilato, para los amigos. No porque esté lleno de lavabos en los que lavarse las manos, sino por lo que ahora les cuento. Fadrique, perdón, Don Fadrique, que se me había olvidado que el hombre era un adelantado. Don Fadrique quedó tan impresionado con la experiencia que vivió haciendo el Vía Crucis, que se organizaba en Jerusalén, que decidió hacerlo también en Sevilla todos los Viernes Santos, que también podría haberlo hecho en agosto, que en Jerusalén hace la Semana Santa. En esta fecha vale, porque será que lleve poquito, pero aquí raro es el año que no nos llevamos un disgusto, que cada vez que veo a los chinos sacando los paraguitas en la calle, te entran ganas de decirle, no me te vas ahí, Jesurrita, saca gorra, hijo, saca gorra. Este Vía Crucis tenía la misma distancia que el original de Jerusalén, que iba desde el pretorio de Pilato al Monte Calvario. 997 metros, 1321 pasos, que yo lo de los pasos no lo entiendo mucho, es como si en aquel tiempo todo el mundo tuviera el mismo número de pies. Iba desde su palacio de San Andrés, la Casa Pilato, hasta un pilar de la huerta de Los Ángeles. Y fue tanto el éxito que tuvo, que en 1530 se decidió cambiar el recorrido, empezando la estación de penitencia en la puerta del palacio y finalizando en el templete de la Cruz del Campo, que me imagino que lo harían con la intención de que cuando llegara la gente cansada, se pudiera tomar algo fresquito. Después se fueron incorporando cofradías, cambiando los recorridos y las estaciones de penitencia. Aunque una cosa sí se sigue manteniendo, lo de la Cruz del Campo, la Cruz Campo, eso es sagrado. Como verán, al final resulta que don Fadrique, es verdad que era un adelantado, fue el primero en hacerse su propia Semana Santa. Ahora, qué listo era, la empezaba en su casa, no como nosotros, que desde que salimos de la casa hasta que vemos la primera cruz de guía, tenemos que hacer dos o tres días crucis y se nos pone el cuerpo de llevar ya cinco o seis penitencias en los artohechas, que cuando uno viene de una recogida y se mete para dentro el último palio, queda la recogida tuya, que es así que un carvario, sobre todo, para que viva en el monte. Con Fadrique Enrique de Rivera, descacen pa, rip. Fadrique, que era un fenómeno.